hola veancito como están estamos haciendo un nuevo vídeo para el canal esta vez de un cambio de ropa y buenas chicos como están estamos ahí con un nuevo vídeo para el canal y esta vez sobre roblos esta vez de cómo vestirnos de jay balvin o bueno mejor dicho del skin de jay balvin que acaba de salir en fornite se le estaré dejando por aquí obviamente en la pantalla y vamos a tratar de recrear este skin en roblos pero ya que dentro de roblos en sí no hay tanta variedad ni creatividad y si la hay seguramente porque puede hacer que la haiga este cara o no wilmer entonces lo que ya te está grabando ya así entonces chicos lo que vamos a hacer le vamos a tratar de recrear la skin de jay balvin aquí en robloxian le estaré dejando el juego por si les interesa en la descripción de este vídeo y vamos allá papus lo primero que tenemos que hacer es obviamente darle a la opción de avatar y vamos a ver qué es lo que con que lo que chicos lo primero lo primero tengo que quitarme todo mi equipamiento para ver de qué a la verdad es que lo que no tengo mucha idea pero vamos a ver cómo sale esta vaina tú me va diciendo willman y quiero que también la gente los comentarios deje su puntuación del 1 al 10 que tan parecida quedó la skin que voy a recrear aquí a la de fornite pues si mi gente va a estar todo el tiempo en la pantalla el skin de jay balvin por ahí pequeñita para que puedan ir viendo que si yo ok primero lo primero nos venimos para acá para ajuste para acá para color le damos aquí le damos aquí y lo ponemos todo color piel color normalito verdad obviamente porque el balvin no tiene la piel azul como yo la tenía mi gente y creo que así verdad loco ok entonces no venimos para acá venimos para acá le voy aquí a brazo derecho para ponerme el normalito aquí está mi gente ok mierda pero también yo me quité la piel de izquierda loco que man como es el brazo no es si no hay uno y y la regra de ese real aunque ese ok mi gente entonces que ya tenemos así el cuerpo predeterminado de roblox lo que vamos a proceder a hacerles a vestirlo obviamente venimos para acá y no venimos la ropa acá por gracia webro le damos a pelo vamos a comenzar obviamente de arriba para abajo no obviamente porque siempre se come se dedica de abajo para arriba pero ustedes me entendieron le damos artículos regulares escribimos blue ya que jay balvin en su skin tiene el pelo azul y de arco iris creo que eso no va a estar aquí pero vamos a ver que lo que creo que que tú peina huevo probar el otro lo voy hay mi madre se nota no cual tú dices abajo pero viste el primero mierda pero que tiene piel equipado el primero que te lo pusiste tomado tú crees si me lo que igual que yo creo que el primero que le puse es el que le caía es el que como el más bajito el que va a mi gente ok vamos a ver que lo que con no les que no tienen nada de eso ok ahora eso para último en verdad ok aquí o sea el skin jay balvin tiene una camisa negra pero con eso va sin cómodo y que lo que lo que loco de la tanto no aparece nunca y no hay lo como ya la que tienen aquí con tatuaje no son negra que bobo vamos a tener que hacer el juego con lo que tengamos poner una negra que se vea decente libra más del mal y que es de soltero si fuera la vida pues me muera hay que buscar una buena que le quede grasa will mira me mera ve se la vuelve no no of way de tatuaje lo que yo creo que la más conveniente bueno está bueno si tengo un poco de tatuaje que eso es lo que se quería porque el skin obviamente tiene una tatuaje bacano que se ven así cala o así cala pero que aquí no hay una con tatuaje loco como estatua ya me cuenta tengo mes robots que yo lo hubiera un po dios el diablo qué vaina huere en pantalón también la skin tiene un pantalón negro bacano con los tenis de j balvin rojo que no son rojos los que son son arcoíris son de colores pero que en roblo sin este juego no creo que haya sd en ese nivel y si no los los predeterminados mira esto se parecen un poco de de lejos desde lejos y se parecen un poquito pero ya aquí puesto hay bobos chicos cuál se le puede poner una me dice que los tenis mayormente se reflejan rojos y vamos a ver que lo que mira mira vea que esto es de mujer loco pero mira a ver cómo le queda que tú dices han demasiado alto soy yo el dan pero se ven bacano pero tan alto vamos a ver que lo que a veces encontramos algo hoy en el vídeo como de huevo pero di lo bien apoyan el vídeo de la isla y suscríbete a los movidos par de saluditos hay de parte de web pero vamos a ver que lo que con esto nelson y nelson sí sí mientras lo pique lo que con estos tenis esto es lo que más se va a complicar la verdad porque soy jay balvin ellos aparecen esos tenis de jay balvin tan así calado eres tan demasiado psicópatas uff que tú dices loco claro que si lo manda darle como la perspectiva es un poco la imaginación negro entero rojo predeterminante y esos contornos de blanco ven diciendo seguramente como los colores yo no vas palguero yo creo que nadie aire se puede luego o sea luego vamos a ser sincero para lo que tenemos está bacano yo no sé tú yo le voy a dejar ese aquí que esto viene siendo parte de atrás faltaría la cadenita que tiene verdad bueno entonces tú me dice que busque multicolor como alcohíris hoy hay no tengo coño apareció de un coño en verdad jay balvin no tiene esa cadena en el juego él tiene una como circular verdad como por la cara feliz pero loco que eso no va esto no va a estar en este juego yo creo que la que más se asemeje la que más se asemeje esa boca por si acaso tú sabes por si la fef vaya bien el roble no famosos como que no y de en todos lados no no por eso no tienen una cadena jay balvin la ropa lo técnico y también a la suprema tú sabes que sí entonces lo venimos para acá ajuste y valvente un chismán de el skin para y con el ahí mi gente cuando tan ancho está más delgado así como con un poco más delgado también aquí es que tú dices güey la cabeza y la cabecita o que hay que vaya acorde con el cuerpo una seguita ahí ahí la cadena también fíjate en la cadena pero que está muy ancho el cuerpo también y la cara está de guarda en la cara de cambio de la cara madura así la cara loco animación no 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 por la cara para que vaya cogiendo polvo el balvin la cara que vaya cogiendo polvo entonces aquí me dijiste primero mirala y no 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 la de la de la abajo es esa de la buena y no le combinaría luego esa de colores como por la cadena tú entiendes aunque al esquín se parece pila esa loco o sea tú sabes como él está así como por la mano así psicópata que para la mañana yo no hay una una animación que hace y como pero como así como comentarle más yo creo lo como se escribe el balba en inglés entonces como loco ver como seguir deletreado ver y como podemos apreciar el tener una leve balba el skin coño pero no es blanca que tú dice will me lo que tú dices will me lo de la imagen para que tengan más o menos en tu pena de esa y mire esa de colores ya jale jale eso no es lo que quiere hey predica y balvin 2000 2030 loco aporta no pero la que tiene la skin de fortnite esa que le puse de verdad que sí entonces sería animación ya loco una animación mira a veces una animación así que tenga la mano así verdad no mira son las que están aquí y la que tiene la mano chima junta de esa es la vuelta la que se parece un poco más ella es más sigue mirando soy para saltar como saltaría j barbie loco en fortnite como un ninja como un gantle ahí deja ver esa si tiene flow de balvin y yo creo que esto estaría terminado mi gente yo creo que esto estaría terminado mi gente manguen ustedes digan ustedes que lo que con que lo que con el jay balvin pica pollo que acabamos de crear aquí en versión roblox versión bla no 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 Pasa la rica Después de las 12 salimos a buscar el par Ando con los tigres, estamos en moda safari Algunos fueron violentos porque parecemos en paris Yo tomando vino y algunos fumando maíz Yo me complico y como técnico Que a mí me guste pasar a la rica Yo me complico y a mí me guste pasar a la rica Yo me complico y como técnico Que a mí me guste pasar a la rica